¿Sabes qué es una CTS? Significa compensación por tiempo de servicios. Es un beneficio social que las empresas privadas deben depositar a los colaboradores que gozan de éste en los meses de mayo y noviembre. Este depósito se realiza en una determinada cuenta bancaria. Como colaborador, eres libre de escoger el banco que te ofrezca una mejor tasa de rentabilidad. Banco Replay te ofrece una tasa de 6.5%. Si tu CTS todavía no está con nosotros, ¿qué esperas? Solicita el traslado de tu CTS en tu centro laboral y haz que tu esfuerzo crezca más con Banco Replay.